Sí, llevo mucho tiempo sin competir en el partido oficial, por las circunstancias, por lo del COVID que pasó el año pasado y esta temporada no he tenido la oportunidad de competir oficialmente, así que estoy con muchas ganas y con ilusión. ¿Qué es? ¿Sin ansiedad? Creo que sin ansiedad no. No, la ansiedad perjudica al jugador. Yo estoy tranquilo, confío en mí, el equipo confía en mí, el entrenador tengo la confianza de él, así que con muchas ganas, como te digo, y pensando en los tres puntos, que es lo más importante. ¿Qué te ha dicho Falcón? Falcón es amigo mío, es un gran compañero y me ha dicho que esté tranquilo, que es nuestra posición, un día juega uno, un día juega otro. Yo he tenido la mala suerte como el que dice que no ha competido, pero bueno, esta es nuestra posición, es el portero, juega uno, juega otro y nada, macho, que esté tranquilo, que las cosas van a salir bien y que necesitamos los tres puntos y que confía en mí plenamente. Y con la dinámica del equipo, hay gente que podría ver como un marrón jugar el domingo, que es un momento difícil, es un momento complicado, como bien decía Pedro, por la presión, porque no se lo veis como un marrón o lo veis como una buena oportunidad. Ojalá todos los marrones fueran estos, jugar el fin de semana. Tengo muchas ganas yo de jugar, los tres puntos, sabemos que es importantísimo estos puntos para la próxima liga, tenemos que estar en la pro, así que yo tengo unas ganas increíbles de jugar, estoy tranquilo porque confío en mí mismo y como te he dicho, el equipo está conmigo y yo estoy con el equipo, así que ansiedad ninguna. A toda la gente que te preguntamos habla maravillas de ti. Bueno, yo este año, como he dicho, he salido de mi zona de confort, que al fin y al cabo he estado en el español, lo tenía todo, era ahí, era mi casa, mi familia, y sales aquí y te vienes solo aquí y dices, aquí las cosas cuestan ganárselas. Yo desde el principio he ido a ganarme el puesto, no lo he podido tener, pero bueno, yo cada entrenamiento he estado al 200%, el equipo lo ha visto, yo lo he notado, es lo que me toca, por eso nos pagan y al fin y al cabo yo tenía ganas de jugar, aquí tengo mi oportunidad y acordé. Me imagino que era lo que tú querías, salir de casa, de ese confort para seguir creciendo con un portero, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, al final he salido, he visto la realidad del fútbol porque ahí no te das cuenta, eres un chaval joven, no te das cuenta y aquí ves cómo cuesta ganarse las cosas, competir con un compañero que tiene muchos partidos detrás, muchos partidos a las espaldas y bueno, tranquilidad, no pueden hacer los dos y nos ayudamos mutuamente y bueno, este fin de semana tenemos que ganar sí o sí y me toca a mí jugar. Existe un cierto temor por cómo va a reaccionar el equipo, ¿no? Después de esta mala racha, de esta mala dinámica, el miedo a que se bajen un poco los brazos, no sé cómo has visto al vestuario, concienciado de que empieza la segunda fase dentro de 15 días pero que este partido también cuenta por la rastre de puntos y por todo eso. Bueno, el otro día después de perder aquí en casa contra el Levante sí que estuvimos jodidos, el lunes hay que cambiar el chip, tenemos una nueva liga, el equipo está concienciado en esta liga, tenemos que estar en la Liga Pro por el bien de todos, por el bien del club, por el bien nuestro y por el bien de la ficción, vamos a luchar por ello y estoy concienciado y vamos a conseguirlo. Sí, la verdad que sí, ayuda tanto a él como a mí, él ha visto que viene un chaval por detrás que quiere jugar, yo quería jugar y quiero jugar y lo mismo al revés, yo he visto que Falcón es un grandísimo portero, ya lo hemos visto todos, los partidos que lleva a la espalda como te he dicho antes y yo tenía que apretar las tuercas al máximo y yo creo que se las he apretado y él lo ha notado y él ha estado bien los partidos que ha jugado, así que ahora me toca a mí competir esta semana por la circunstancia que ha sido y esperemos que salga bien. Vienes del grupo catalán, como el Hércules lo conoces bien, le echas un vistazo al otro subgrupo, aunque dan dos jornadas para jugar, ahora ya sí que sabemos los posibles rivales que puede tener el Hércules, va a ir el Hércules a campos complicados, ¿vale? ¿Y campos de especial, pequeños, cornellada? Sí, la verdad que sí, vamos a ir a campos complicados, pero ellos también van a venir aquí, así que nosotros tenemos que estar preparados para los campos que nos toquen jugar, son tres puntos, es fútbol, tanto para ellos como para nosotros el CESP es lo mismo, así que tenemos que cambiar el chip, nueva liga, nueva oportunidad y ya por la liga pro, que es donde tenemos que estar. Aquí, a pesar de eso, hay una segunda opción, que es la vía larga para estar en la pro, pero me imagino que en tu mente estaba, por el potencial del equipo, por el proyecto, que estuvierais entre los tres primeros, no sé si hay algo de decepción, porque no estáis en esa posición. Bueno, de decepción, no sé si es la palabra, pero nosotros queremos estar entre los tres primeros, hemos estado toda la liga ahí arriba, el fútbol es así, pero bueno, solo tengo que cambiar el chip y ya te digo, tenemos que estar en la liga pro, por el bien de todos.